Elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que sólo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza, la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela, en la unión está la fuerza, por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días Venezuela, bienvenidos todos a este espacio, la fuerza es la unión, una tribuna abierta a la mesa de la unidad democrática para compartir absolutamente con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy ocurre en nuestro país, y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando unidos, remando juntos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela que todos merecemos, que todos necesitamos, una Venezuela de respeto, de trabajo, de prosperidad, de justicia social, de democracia, de libertad. Esa Venezuela, repito, que es la que merecen nuestros hijos, que es la que merecen nuestros nietos, de eso se trata precisamente. Hoy es 26 de julio, hoy es un día, bueno, que por muchas razones pues tiene importancia para los venezolanos. En primer lugar porque hay un país, una dictadura caribeña, que tiene una influencia, por así decirlo, desagradable, inadecuada, irrespetuosa y ciertamente injerencista en lo que es el devenir de nuestro gobierno y de nuestro estado. Me refiero, por supuesto, a la dictadura de los Castro. Para la dictadura de los Castro, el tema del 26 de julio es una fecha emblemática. Se produjo en esa oportunidad, hace varias décadas, el asalto de un grupo guerrillero a un cuartel de la Fuerza Armada en ese país. Y ellos decidieron escoger esa fecha como que si fuera una suerte de emblema, como que si fuera eso una gran cosa, etcétera, etcétera. Bueno, hicieron de esa fecha parte de esa religión comunista que tiene a Fidel como un elemento endiosado. También tenemos que referir que es una vergüenza que este gobierno le haya puesto precisamente ese nombre a una cárcel, una cárcel que está allá en San Juan de los Morros, una cárcel que se caracteriza por mezclar presos políticos y presos comunes, y donde hay un régimen infamante. Las personas que llegan allí pasan prácticamente un mes incomunicados, un mes sin poder recibir ningún tipo de visita porque están en un proceso de disciplina o adoctrinamiento tipo Corea del Norte. Así lo han denunciado personas que están en esa situación, que tienen familiares en esa situación. Eso es lo que está ocurriendo en esa prisión acá en nuestro país, acá en nuestra Venezuela. Se llama 26 de julio esa prisión, por cierto, ahí tienen a nuestros muchachos que fueron a los presos políticos del referendo revocatorio, a Gabo y Pancho, a Gabriel San Miguel y Francisco Márquez, detenidos, presos por el delito de querer y de trabajar en Venezuela por una salida pacífica. Eso es, bueno, otro de los datos de ese fulano día 26 de julio. Hay algo más importante que todo esto. Hoy es el día en que debiera ciertamente las cuatro rectoras pesubistas del Consejo Nacional Electoral dar una fecha cierta para la convocatoria a la búsqueda del 20% de las manifestaciones de voluntad para activar el referendo revocatorio. Digo esto porque pretender que hoy sea el día en que va a anunciar que la oposición venezolana llegó al 20%, eso no tiene el menor sentido, eso no tiene ninguna razón de ser, eso ya lo sabe el país, eso lo conoce el país, lo conoce suficientemente el país. Lo que tendría que hacer el Consejo Nacional Electoral es dar de inmediato espacio al paso siguiente del proceso y a la activación definitiva del proceso revocatorio. Sobre este particular está circulando un material muy interesante, una carta pública dirigida por el ex rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, a los actuales miembros del directorio de ese organismo. En esa carta, Vicente Díaz hace un conjunto de consideraciones muy importantes. Me voy a remitir a un aspecto que consideramos esencial. El ex rector del CNE, Vicente Díaz, plantea lo que tendría que ser o una posibilidad muy cierta de cuál tendría que ser el tiempo real del referendo revocatorio en este momento, para este país. Fíjense ustedes las cuentas que saca Vicente Díaz. Dice así, las normas permiten la realización de la revocatoria del mandato antes de la finalización del año 2016. El 26 de julio como máximo, es decir, hoy, el CNE deberá emitir la constancia de cumplimiento del 1%, artículo 10, de las normas del CNE. A partir de allí, corren los siguientes lapsos, según la normativa publicada en la Gaceta Electoral 405, y tomando en cuenta siempre el máximo, aun cuando insistimos, el CNE lo puede hacer en los tiempos mínimos. Entonces, escuchen ustedes el cronograma, de acuerdo a la visión que este experto electoral, el rector del CNE hace. A partir del día de hoy, 26 de julio, hasta dos días hábiles para que la MUD presente solicitud de RR, artículo 19. Eso nos lleva al día 28 de julio. Hasta 15 días continuos para que el CNE verifique la solicitud y la apruebe, 15 de agosto. Hasta 15 días hábiles para que el CNE apruebe la cantidad de ubicación de los puntos de recolección, plazo que podría transcurrir en paralelo con el anterior, si así lo quisiera el CNE, 5 de septiembre. Hasta tres días continuos de recolección del 20% de las manifestaciones de voluntad. Eso nos lleva al 6, 7 y 8 de septiembre. Hasta 15 días hábiles para verificar y totalizar, plazo innecesario porque ya todo está automatizado. Esta manifestación de voluntad, eso nos llevaría al 29 de septiembre. Hasta tres días continuos para la convocatoria del referendo revocatorio. Eso nos llevaría al 2 de octubre. Hasta 90 días continuos para realizar el referendo revocatorio. Entendiendo que hay que postular las opciones, hacer campaña, preparar y desplegar máquinas y miembros de mesa y junta electoral. Y dado que el CNE ha hecho eso en 30 días cuando ha querido, el referendo revocatorio puede realizarse en cualquier momento entre el 1 de noviembre y el 30 de diciembre como máximo del año 2016. Este es el cronograma ajustado, por así decirlo, que plantea, que propone, no cualquier persona, no un activista político, no un mirón de este proceso, no. Lo hace un venezolano que tiene un profundo conocimiento del Consejo Nacional Electoral, una persona que viene a desempeñarse como rector del Consejo Nacional Electoral y que estuvo largos años al frente de esas responsabilidades en momentos, por cierto, muy delicados para la vida de la República. Lo tenemos en línea, precisamente, está con nosotros Vicente Díaz en este momento a través de la magia de una conexión telefónica. Vicente, muy buenos días. ¿Podrías ampliar, por favor, para toda la audiencia del país los contenidos de esta comunicación? Te escuchamos. Muchas gracias, Chulo. Saludos a ti y a las personas que nos están escuchando. Toda Venezuela tempranera y madrugadora. Sí, mira, en efecto, yo ahí inclusive te puedo decir algo, no estoy haciendo una interpretación, ni estoy poniendo las fechas deseables del referente revocatorio, ni de cada una de las fases. Lo que estoy haciendo es simplemente una descripción de lo que dice la normativa. No estoy agregando nada, ni siquiera estoy diciendo las fechas que deberían ser, si tomamos en cuenta la automatización, que hay procesos que están allí diseñados en serie, que pueden ser en paralelo. No estoy diciendo cuál es la fecha que podría ser el referente revocatorio o la recolección del 20% si se aplicara el principio de celeridad, es decir, los plazos mínimos. Sino que estoy diciendo que aplicando lo que ya viene aplicando el Consejo Nacional Electoral, que es tomarse siempre los plazos máximos cuando la solicitud viene del lado de los factores opositores, tomando en cuenta que el TV sigue comportándose de esa manera, que es tomando en cuenta los plazos máximos, daría perfectamente, aún así, para hacer el referente revocatorio entre el primero de noviembre y el 30 de diciembre. Esta norma me la conozco yo perfectamente, entre otras cosas, porque yo estuve cuando se diseñaron la discusión y los debates que originaron estas normas, y es que fue un proceso que no fue nada sencillo, de hecho, estas normas se modificaron en diferentes oportunidades durante el año 2007, y fueron discutidas desde el mes de diciembre del 2006, apenas culminó la elección presidencial de esa época, previendo que venían los referendums revocatorios, que empezaron a discutir estas normas, en un contexto de 800 partidos para esa época, una enorme cantidad de partidos, la absoluta mayoría es inexistente, o sea, eran partidos los franquistas, que se tenían para hacer algunos negocios, algunos bandidos en la política, que afortunadamente eso se depuró y eso ya no existe, pero es una realidad que existía en esa época, y estas normas se diseñan en este contexto, de manera que las conozco perfectamente bien, y lo que hago yo en este caso no es ni siquiera establecer lo que podría ser, en el caso de que se aplicaran los principios de eficiencia y celeridad establecidos en la Constitución, y en particular en el artículo 3 de estas normas, que habla claramente que todos los actos vinculados con el referendum revocatorio deben estar inspirados en el principio de celeridad y en el principio de eficiencia, así lo dice el artículo 3, y eficiencia y celeridad significa que si yo tengo un lapso para hacerlo, yo me tomo el tiempo mínimo de acuerdo a mi realidad tecnológica. Aquí cabe la pena destacar lo siguiente, cuando se hizo esto, cuando se hicieron estas normas, no se había aprobado la ley de procesos electorales, y tiene una cardéntica particular que obligan también al tema de la eficiencia y la celeridad, pero tampoco se había automatizado el tema de la recolección de huellas dactilares, que se han aprobado en las cartahuellas puestas en las mesas de votación, de manera que el CNE ni siquiera tenía la infraestructura necesaria para desarrollar esto como se desarrolla ahora, y recordemos también que las huellas dactilares no estaban incorporadas al registro electoral, de manera como están ahora, donde todos los venezolanos tienen su huella dactilar puesta en el registro electoral, de manera que todos estos plazos, tomando en cuenta la infraestructura tecnológica del Consejo Nacional Electoral, podían ser mínimos, y tomando en cuenta inclusive que después de que existieron estas normas, el CNE se vio obligado, por las distintas circunstancias que han pasado en el país, a tomar la decisión y a ejecutarla de hacer elecciones en tiempos absolutamente breves. Recorremos que, en el propio año 2007, el presidente de la República de entonces, Hugo Chávez, presentó al país un proyecto de reforma de la Constitución, tú lo recuerdas, Chú, que se sometió a consideración de la Asamblea Nacional, y que una vez aprobado por la Asamblea Nacional, le daba al CNE, según la Constitución, un plazo de 30 días para hacer la consulta pública, es decir, el referéndum, para aprobar o no aprobar esas normas. Efectivamente, ese proceso se llevó a cabo en el 2007, y terminó con la no aprobación de ese proyecto de reforma. Luego, en el 2009, hubo la solicitud de enmienda a la Constitución para promover la reelección indefinida del presidente de la República, y también, en esa oportunidad, por manera constitucional, el CNE tuvo que hacer la elección en 30 días, a partir del momento en que recibió la aprobación de la enmienda por parte de la Asamblea Nacional. Y en 30 días hizo la elección. Y posteriormente, en el año 2013, habiendo fallecido el presidente de la República, el Consejo Nacional actual también tenía un preso perentorio para hacer la elección, hizo la elección en cinco semanas. De manera que, una elección complejísima, porque es una elección presidencial. De manera que el CNE tiene perfecta capacidad tecnológica para hacer todo esto, y una prueba palpable de esto, muy clara, es que cuando el presidente de la República presentó su solicitud para que validaran 10 millones de firmas que había recogido el partido de gobierno para rechazar el decreto de Obama, bueno, recogieron esa firma y se la presentaron al CNE, y el CNE en 48 horas, menos de 48 horas, dio un veredicto de que todas esas firmas estaban perfectas, que ahí no había ningún inconveniente de ninguna naturaleza, y que todas estaban, bueno, impecables. Eso lo hizo en 48 horas. De manera que el CNE tiene probada capacidad tecnológica para hacer esto en los plazos mínimos, pero aún así no estoy planteando que lo haga en los plazos mínimos, debe hacer en los plazos mínimos, pero aún haciéndolo en los plazos máximos, que le da la norma, perfectamente tenemos referéndum revocatorio este año, si se cumple con la ley, si se cumple con las normas, como se ha establecido en la resolución 405, aprobada en diciembre del 2017. Estamos conversando con Vicente Díaz, quien fue rector del Consejo Nacional Electoral. Vicente, mira, de verdad que ha sido un aporte fundamental el que haces tú con esta explicación que nos das, y con esta demostración, por un lado, con el cronograma que propones, que planteas, que revela que en efecto, desde el punto de vista técnico, legal, procedimental, metodológico, es perfectamente posible, y hasta necesaria, la realización del referéndum revocatorio hasta el 2006. Y nos ha puesto ya tres ejemplos concretos de cómo el Consejo Nacional Electoral, con la actual plataforma tecnológica, ha realizado elecciones prácticamente en 30 días, cuando lo ha querido. Ahora, viendo también el tono respetuoso, sólidamente institucional de tu comunicación, y sabiendo de tu profundo conocimiento de las personas que están actualmente en el directorio del Consejo Nacional Electoral, te pregunto, como ciudadano, ¿cuál es tu expectativa? ¿Tú crees que realmente estas personas que están en el directorio del CNE respondan al reto que tienen por delante, a la responsabilidad histórica que tienen por delante, tengan, por así decirlo, vergüenza ciudadana ante el país y vergüenza profesional ante sus pares de Venezuela y del mundo para hacer bien lo que hay que hacer? Te escuchamos. Mira, yo tengo que decir lo siguiente, con toda responsabilidad. Obviamente que allí, en el Consejo Nacional Electoral, hay ciudadanos con derechos políticos, desde sus máximas autoridades hasta las humildes de los empleados, funcionarios, tienen habilitados sus derechos políticos y tienen el derecho de ejercerlos. Es decir, ellos tienen el derecho de tener una institución política que prefieran y tienen el derecho, lo que no pueden hacer es militares a parcialistas, pero tienen el derecho de tener una preferencia política y tienen el derecho de votar, de manera que están habilitados para tener y hacer ejercicio de sus derechos. Lo que tienen también es la obligación de separar su intención política de las decisiones, de las decisiones. Entonces, por eso es que cuando se dice que las rectoras tienen una intención política, que son rojas y que Emilio no es rojo y lo queda de azul o que no sé qué cosa, puede ser cierto o no, y seguramente que es cierto, pero más allá de eso, el tema no está aquí, el tema son la calidad de las decisiones, que es lo que tiene que fijarse el país. Más que en la intención política, porque en este momento en Venezuela no hay ningún ciudadano que no tenga ni intención política, es sobre la naturaleza de su decisión y es donde nosotros tenemos que exigir a los venezolanos que se cumpla con la normativa, con la constitución y con la ley. La expectativa que yo tengo sobre el particular es que las rectoras se apeguen a la norma y a la ley. Esa es mi expectativa. ¿Por qué? Las rectoras y el rector, obviamente. ¿Por qué tengo yo esa expectativa? Bueno, primero, porque con independencia de lo que pasó con el referéndum, yo de ahí lo digo en la carta, que el balance que hemos tenido hasta la fecha de hoy no ha sido bueno, no ha sido nada bueno. Por ejemplo, correspondía, según la propia normativa, poner una máquina de carta huelga por cada mil personas validantes. Había un millón trescientos y cincuenta mil personas validantes según el propio Consejo Nacional Electoral y después de haber filtrado y eliminado seiscientas mil firmas sin ninguna explicación a las personas que le fueron eliminadas a sus firmas, incluyendo promotores del propio referéndum revocatorio. La realidad es que quedaron un millón trescientos y cincuenta mil firmas y que a razón de lo que dice la propia norma que es el artículo 10.7E que dice que tiene que ser una máquina por cada mil electores correspondía que el Consejo Nacional Electoral pusiera un millón, perdón, mil trescientos cincuenta máquinas en todo el país para que las personas pudiesen validarse y sin embargo pusieron trescientas nada más. Es decir, dejaron de poner mil cincuenta máquinas inexplicablemente y sin ninguna razón para hacerlo que no sea otra que dificultar la recorrección de firmas. Y luego la distribución de esas máquinas fueron es cierto que fueron más allá de los veinticuatro puntos que establecían las normas pero las colocaron en sitios donde simplemente eran prácticamente inútiles. Pero en todo caso con independencia de eso yo espero que el Consejo Nacional Electoral apegue a la normativa en lo que falta transitar y terminemos como hemos terminado con otras oportunidades que con todas las críticas que se le han hecho con el Consejo Nacional Electoral se han ganado elecciones se han perdido elecciones y con el Consejo Nacional Electoral con este árbitro que tenemos ahora se ganaron las elecciones del 2006 seis obviamente que porque hubo una apabullante inclinación del país hacia una opción política que fue la de la oposición y eso permitió alcanzar cientos de diputados y cumplir con todas las mayorías establecidas en la ley con independencia porque después hayan tratado de sacar a tres diputados pero la realidad es que bueno hubo un conteo absolutamente grupuloso de los votos por el sistema diseñado y desarrollado por el Consejo Nacional Electoral indudablemente entonces yo creo que al final de cuentas se va a imponer la normativa y se va a imponer la claridad como yo digo en la carta la claridad que tiene la rectora en su rol histórico la rectora y el rector tiene una claridad completa yo los conozco perfectamente a ellas y a él trabajé durante nueve años con ellos y participé en todos los debates y se confiesan sobre el caudo de los temas y sé que tiene mucha claridad pero mucha claridad sobre el papel que juega el SEME en la paz política venezolana en la paz política venezolana en la barrera de contención que hay entre la violencia política en Venezuela y la realidad actual no es otra que las decisiones que toma el Consejo Nacional Electoral a partir de ahora yo creo que hay una conciencia muy clara en eso y a eso apela esta comunicación muchísimas gracias era la voz de Vicente Díaz es rector del Consejo Nacional Electoral ha emitido una comunicación pública ha sido respaldada esta comunicación por centenares de venezolanos en esta comunicación por un lado hace una radiografía de lo que ha sido hasta ahora el comportamiento indeseable insuficiente para decirlo con las respetuosas palabras que ha utilizado Vicente Díaz de el directorio del CNE hasta ahora en el proceso revocatorio y luego hace un pormenorizado cronograma de cuál debería ser el decurso de este proceso a partir de hoy 26 de julio hasta a más tardar el 30 de diciembre cuando perfectamente puede producirse el refleto revocatorio cumpliendo todos los pasos y todos los lapsos de la normativa del Consejo Nacional Electoral termina Vicente Díaz que él confía en que por el conocimiento que tiene de estas personas que los integrantes del directorio del CNE tienen plena conciencia de la responsabilidad histórica que tienen y de cómo la paz en Venezuela pende de las decisiones que ellos puedan tomar ojalá en efecto así sea ojalá así sea vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza la fuerza es la unión usted escucha unidad la fuerza es la unión con Chuo Torrialpa por RCR 750 AM aquí no hay reglas claras uno nunca sabe cuándo son las elecciones y ni siquiera si va a haber elecciones o no hasta que ellos por fin se dignan anunciarlo él tiene razón necesitamos una reforma electoral para que las elecciones cuenten con una fecha fija y se acabe la discrecionalidad normas justas para que en cualquier elección tú elijas con todas las de la ley con una reforma electoral quien gana eres tú Proyecto Integridad Electoral Venezuela OCAM A mitad de tarde disfrute de una amena tertulia acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional La Linterna con Diego Bautista Urbaneta Relájese al son de buena música participe y forme parte de este espacio La Linterna de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde por RCR 750 AM Opinión Ideas en debate Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad La Fuerza es la Unión por RCR Regresamos a La Fuerza es la Unión y miren tengo dos cosas que compartir con ustedes antes de iniciar este segundo segmento del programa El primero es lo que ha ocurrido en Caricuao Ayer hicimos una denuncia en este programa Marlene Sifontes un activista ambientalista y dirigente sindical de Imparques denunció una cosa dolorosa terrible insólita El gran caballo negro del zoológico de Caricuao estaba en la parte de exhibición en la parte de zoológico de contacto es decir los niños podían interactuar con este precioso animal al gran caballo negro se lo robaron ayer se lo robaron anteayer perdón anteayer domingo se lo robaron lo descuartizaron y lo despostaron despostaron tal cual como desposta una vaca un cuatrero en el Alto Apure todos los días se están robando reses de los pocos productores que quedan en nuestros llanos y estos cuatreros expertos abren la res la despellejan separan el hueso de la carne de los órganos y prácticamente lo que dejan es un costillar parte de las patas y parte de la cabeza eso fue lo que hicieron con el caballo de Caricuado por supuesto esto no es solamente una noticia no es solamente una información esto es un un indicador del proceso de destrucción de nuestra economía y de nuestra moral pública este es un indicador del proceso de destrucción de Venezuela ustedes han escuchado a los malandros de este gobierno diciendo en múltiples ocasiones la siguiente mentira en la cuarta república los pobres comían perrarina eso lo único que quiere decir es que en primer lugar que esos tipos nunca fueron pobres ok y en segundo lugar que nunca tuvieron perros porque todo el mundo sabe que la perrarina siempre fue más cara que un kilo de arroz todo el mundo sabe eso en los barrios en los cerros ¿me entiendes? así que eso de que antes los pobres comían perrarina eso es mentira pero lo que sí es una verdad dolorosa brutal es que en la Venezuela del chavo dios dado madurismo a los animales en los zoológicos se los roban y los matan para comérselos así está el hambre en Venezuela y así está la falta de ley y así está la falta de justicia y así está la falta de normativa elemental para la convivencia en esta desgracia que ellos llaman revolución yo quiero decir eso con mucho dolor quiero también dar mi palabra de solidaridad a los trabajadores de imparques a los vigilantes de imparques ayer llegaron unos burócratas ¿no? a tratar de meterle miedo a los trabajadores primero para que no dijeran que el caballo se lo habían robado para que dijeran que el caballo se había escapado lo que pasa es que luego se encontraron los restos del caballo y todo eso se cayó porque no iban a decir que el caballo se escapó y se suicidó ¿entiendes? entonces pero desde ayer está instaurado un régimen de terror allá en el zoológico de Caricuao agrediendo y persiguiendo a los trabajadores cuando resulta y esto también hay que decirlo que esto es algo atroz pero no es la primera vez que ocurre miren en el zoológico de Caricuao murió la danta y murió el puerco espín de hambre de hambre ¿entiendes? y después vino un diputado mentiroso del oficialismo disculpen la redundancia eso de diputado del oficialismo y mentiroso a decir que no que esos animales habían sido envenenados por los trabajadores de imparque porque los trabajadores de imparque eran escuálidos y tenían que ver con la guerra económica y no sé qué cosa así de absurdos son estos tipos bueno resulta que murieron de hambre repito la danta el puerco espín resulta que de allí se robaron cuatro cochinillos y un cochino vietnamita que había sido donado el zoológico resulta que otro cerdo este en tiempos anteriores fue asesinado de un tiro para llevárselo por una parranda que hicieron por allá por Caricuao unos sujetos que al parecer eran parte del personal de seguridad de un caudillo de imparques esas cosas han venido ocurriendo allí y ahora se sabe todo esto ahora se destapa la olla porque cometieron la locura de romper candados violentar puertas llevarse el caballo y asesinarlo para utilizar su carne esto es lo primero que quería expresar mi malestar profundo en segundo lugar ustedes recuerdan hace pocos días la denuncia que hicimos sobre el robo que se perpetró en una escuela en los valles del tuya en el sector la culta recuerdan tuvimos acá una representante haciendo la denuncia bueno tuvimos que proteger la identidad de esa representante porque si no pudiera haber sido agredida por los malandros que prácticamente tomaron el sector un sector normal donde vivía gente decente de trabajo ha sido tomado por el AMPA han desplazado a sus pobladores originales muchas de las casas ahora están ocupadas por bandas de malandros y ese sector el sector la culta es un lugar donde hoy se guardan secuestrados se enfrían carros robados y donde se descuartizan malandros entre en sus pugnas entre grupos y entre bandas todo eso lo denunció la gente de ese sector bueno eso lo denunciamos hace apenas pocos días resulta que hoy tenemos nuevamente una noticia lamentable que dar de ese espacio esos espacios que ustedes saben son del estado Miranda pero están bajo el control por un lado de alcaldes del PSUV y por otro lado de LAMPA porque los han decretado zona de paz ¿me entiendes? e hicieron acuerdos con las bandas de ampones para que manejaran eso bueno chicos asaltaron una escuela una escuela de niños especiales una escuela de niños especiales mira no hay venezolano más frágil que el venezolano pobre no hay venezolano pobre más frágil que el niño pobre y no hay niño más no hay niño pobre más frágil que el niño especial un niño con requerimientos especiales con síndrome de Down o con cualquier otra dificultad motora o no este que sea que sea además pobre y que esté además en el interior del país mira sufre muchísimo porque todas las terapias son muy costosas bueno y esos niños de los valles del Tuy tienen un privilegio una escuelita para niños especiales bueno con muchas limitaciones pero comparte su personal con mucha mística y con mucho empeño en conseguir soluciones bueno vale el AMPA asaltó la escuela de los niños especiales en este país sin ley en esa zona de nuestra Venezuela que fue por capricho del gobierno nacional decretada zona de paz es decir zona en manos de los malandros y bajo control de alcaldes chavistas esas son las cosas que están ocurriendo hoy en nuestra Venezuela esas son las cosas que están ocurriendo hoy en nuestro país que se sepa pues todo lo que hablamos con Vicente Díaz en el primer segmento todo este tema de que el referendo revocatorio no solamente es posible sino que es factible que es necesario que es urgente todo este drama de la crisis política venezolana se da en este contexto económico y social en un país donde ni los niños pobres especiales pueden acudir tranquilos a su escuela porque pasa lo que está pasando en un país donde roban matan a los animales los zoológicos para comérselos en ese país en el que la inmensa mayoría del pueblo venezolano está tratando de salir de esto pero no como sea como dijo el malandro aquel no como tiene que ser de acuerdo a la ley de acuerdo a la constitución activando el referendo revocatorio y utilizando el arma del hombre libre que es el voto que es la organización y la movilización popular hoy 26 de julio se vence el plazo que se dieron a sí mismas las rectoras pesubistas del CEDE hoy 26 de julio tienen que decirle al país entonces cuando se activa el referendo revocatorio en un país donde ni los niños pobres especiales pueden acudir tranquilos a su escuela de voluntad para que el pueblo no maduro no la mud el pueblo diga exactamente cómo y de qué manera vamos a salir de esta crisis vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza la fuerza es la unión les estamos presentando unidad la fuerza es la unión solo por RCR 750 AM RCR 750 AM porque lo bueno une conéctese a la emoción del equipo nacional e internacional en trasnocho hípico con la llave ganadora Jesús Oropesa y Héctor Alonso estadísticas entrevistas pronósticos trasnocho hípico todos los miércoles jueves y viernes a las 11 de la noche solo por RCR Deporte 750 AM fuerza que activa fuerza que se expresa por el 4829750 y arroba RCR 750 unidad la fuerza es la unión con Chugo Torrealba por RCR 750 AM regresamos a la fuerza es la unión y lo hacemos con la voz del ciudadano con la voz del soberano ayer hubo una protesta dolorosa terrible en los alrededores del hospital Vargas de Caracas el hospital Vargas no solamente es un hospital es un centro de referencia o fue un centro de referencia nacional e internacional fue también bueno aula de clase allí funcionan o funcionaban los posgrados de la Universidad Central de Venezuela en medicina por supuesto y su estructura misma es parte de bueno del legado histórico de esta Caracas que cumple 449 años es decir el hospital Vargas además de centro de referencia nacional e internacional es al mismo tiempo aula de clase y debería ser hasta museo sin embargo hoy es un hospital que difícilmente sobrevive y sus médicos sus trabajadores sus enfermeras y sus pacientes tuvieron que salir ayer entablillados en sillas de rueda en camillas a las calles a protestar tenemos en línea a Ivón Muñoz Ivón Muñoz es dirigente de los trabajadores del hospital Vargas es amiga de la red del radar de los barrios y es una persona comprometida a carta cabal con la lucha por el derecho del pueblo venezolano a la salud Ivón muy buenos días cuéntanos qué pasó ayer en el hospital Vargas buenos días ¿cómo estás? buenos días a todos los venezolanos y a la familia varguista que está cumpliendo el hospital Vargas 125 años este de su fundación la cual no estamos celebrando porque estamos muy entre entre y no porque el hospital Vargas está muriendo este ayer el problema que hay es con los pacientes de traumatología hay con muchos pacientes pero ayer los los que se manifestaron fueron los pacientes en traumatología porque porque un día este el pabellón está contaminado porque los quirófanos este se contaminan por aguas sucias que caen de los baños de pediatría otro día no hay material para para operarlo que se hace falta la placa que se hace falta el tornillo que se hace falta la aguja que se hace falta el guante que se hace falta la mascarilla que se hace falta el médico que se hace falta la anestesia y ahí hay pacientes que tienen ya hasta un año recluido y había una señora que ya tiene un año recluida y el que menos tiempo tiene recluido para operarlo en traumatología tiene tres meses cuatro meses cinco meses seis meses estos familiares están cansados porque Jesús no es un secreto para nadie en la situación que estamos viviendo tanto de alimentación como de medicamentos los pacientes no tienen como adquirir su medicamento y la alimentación para su paciente entonces imagínate esta gente me dijeron que le brindara el apoyo de acompañarlos pues a a protestar porque ellos necesitan que los operen esta situación es grave grave para los pacientes en el hospital Vargas no tenemos nada el hospital Vargas en estos momentos bueno no cuenta ni siquiera con silla camilla guante lo más básico la bata los tapabocas tú sabes lo que es que para aplicarle una asexia a un paciente lo que se necesita urgente es la mascarilla y unos guantes gasas para poder limpiar un paciente y en el hospital Vargas no lo hay no se puede hacer nada a los pacientes porque no lo hay mira Jesús ahí en el hospital hay pacientes abandonados así como están abandonando los animalitos en la calle porque no tienen con qué darle perrarina que era la que comíamos anteriormente ahorita no tienen como darle a los animalitos perrarina y nos están abandonando así están abandonando los pacientes en el hospital Vargas tenemos varios pacientes que están abandonados hay unos pacientes también que cuando estuvieron la visita del doctor José Manuel Olivares y Tomás Guanipa hicieron una visita allá en el hospital esos pacientes los iban a operar unos de traumatología que ellos hablaron con esos pacientes esos pacientes salieron hablando por la televisión esos pacientes no los operaron hay un paciente de traumatología que lo iban a operar al otro día y lo sacaron de de la lista de operaciones que es lo que está pasando que es lo que está pasando con el hospital Vargas que es lo que pasa con la indolencia que hay con estos pacientes y familiares ahí el paciente y el familiar está comprando todo todos sus medicamentos todo lo que tienen que utilizar para una operación hasta para hacer un examen de hasta el DS tienen que comprar todo tienen que comprar hasta el potecito para llevar a la gente entonces ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué no están haciendo esto a los trabajadores y a los pacientes del hospital Vargas? ¿por qué no llega insumo al hospital Vargas? ¿por qué y no es solo el hospital Vargas son todos los hospitales Jesús estamos mal estamos muy mal los trabajadores del hospital Vargas estamos muy la gente se queda callada no quieren hablar ayer la gente yo les decía que saliéramos porque no solo están en problemas los pacientes de traumatología sino también todos los pacientes porque la emergencia de la trauma show todavía tiene dos años ya casi sin aire acondicionado y los pacientes que están en trauma show están sudando como si estuvieran en un sauna unos pacientes que están mal no es posible que los médicos mientras están atendiendo los pacientes están echándole el sudor encima porque no tienen ni siquiera con que se case el sudor no tienen un tapabocas para ponerse para que esos pacientes que son unas infecciones graves que haya un aire acondicionado que por lo menos salve al paciente y al otro paciente para que no se contaminen y no se contaminen ni la enfermera ni el médico ni siquiera la camarera que limpia ahí dos meses tienen que no mandan ni siquiera un cloro al hospital Vargas ni siquiera unos guantes para que las camareras limpien o sea mira estamos bastante mal y entonces sale el director el doctor Tirso Silva diciendo por la televisión por su televisión de ellos porque yo no lo creo pues pero sí lo vi diciendo que en el hospital Vargas hay de todo que cuando no ni siquiera tenemos una ambulancia porque Jesús te acuerdas la ambulancia que nosotros teníamos en el hospital la estacionaron en otro estacionamiento y agarraron y la están desvalijando no tenemos ambulancia en el hospital no hay rayos X no hay nada ya en los servicios la mayoría de los servicios no abrieron porque en el hospital Vargas no hay nada conchale ya está basta de indolencia ministra por favor nosotros en el tiempo que usted ha estado ahí nosotros no lo hemos visto en el hospital Vargas porque a quien vemos nosotros ahí es al doctor Tirso que es el que va para el hospital Vargas a ver cómo resuelve pero sin dinero y sin que le manden nada el doctor Tirso no puede resolver él tiene la buena voluntad pero no puede resolver por favor presidente resuelva los problemas que están ahí en el hospital Vargas y en todos los hospitales de Caracas era la voz de Ivonne Muñoz trabajadora del hospital Vargas haciendo un amplio recuento amplio y doloroso recuento de lo que está pasando en ese hospital el hospital Vargas cumple 125 años al servicio de los venezolanos en esta ciudad que cumple 449 años sobreviviendo que dolor vale que dolor cada una de las cosas que dijo Ivonne es algo gravísimo cada una de las cosas el médico operando sin tapabocas ¿entiendes? el paciente al que después de meses esperando por su operación cuando llega al quirófano lo echan para atrás y le dicen ah te tienes que volver a empezar a hacer los exámenes y eso significa además de tiempo un realero ¿no? realero que esa persona no tiene porque en el mismo hospital no se pueden hacer los exámenes tiene que ir a un centro privado ¿eh? donde posiblemente no haya reactivos tampoco para hacerse los exámenes desde eso hasta el drama de la camarera que está lavando el hospital con agua con agua porque no hay ni detergente ni cloro recuerden ustedes que en los hospitales hay una mayor cantidad de bacterias que en los sitios habituales y por allí por eso en los hospitales se desarrollan eso que los técnicos llaman superbacterias bacterias extremadamente resistentes que terminan enfermando a quien allí va entonces resulta que de esa manera nuestros hospitales en vez de ser lugares que dispensan salud se transforman en lugares que más bien multiplican la enfermedad de todo eso nos hablaba Ivonne Muñoz y es el contexto de la protesta que se realizó ayer en los alrededores de ese hospital también tenemos en línea desde el sufrido estado Vargas al señor Harry Ford Harry nos quiere plantear algo relacionado con el tema terrible también vinculado con la salud pública por cierto que es el tema del agua porque donde no hay acceso a las aguas blancas donde hay profusión de las aguas servidas entonces hay enfermedades de gastro y hay enfermedades de la piel Harry buenos días te escuchamos buenos días estimado Chubo un gusto para mí realmente estar en tu programa con tan nutrida y respetada audiencia realmente seré condescendiente con mis vecinos del sector del rincón de Manguetilla de La Guaira del Cardonal y en general con toda la población varguense pues porque es sabido por todos los que habitamos en Vargas el problema del agua lleva más de cuatro años lo cierto es que normalmente nos suministran agua solo tres días al mes pero en el mes de julio ha sido realmente significativo y extraordinario porque ya llevamos alrededor de 37 días sin el vital líquido te repito Chubo son 37 días sin el vital líquido siempre debemos ponernos en los zapatos de las personas que padecen el problema para ver que tan grande y complicado es y personas en la tercera edad niños ambos géneros cargando pesados resistentes de agua lo cual le debían recorrer varias calles hasta llegar a sus casas pero no obstante vemos con asombro realmente como el Estado invierte el asfaltado de las vías en casi toda su extensión hacen plazas costosas terminales de pasajeros un ignacio vertical que no terminan de concluir todas estas obras están paradas pero dejan a un lado realmente lo importante que es la solución del problema del agua ellos creen que mandándonos un solo cisterna tal como lo hicieron este sábado todo todo se soluciona pero realmente caramba Chubo no se entiende por qué se invierte tanto como te dije antes en asfaltados en plazas en terminales que el problema del agua persiste nuestra calidad de vida no solo se traduce en tener una plaza agradable para estar en que se tenga una buena vialidad propia de un país petrolero aun cuando paradójicamente sean asfaltadas antes de unas elecciones no se tenga también un terminal de pasajeros ojo Chubo yo no digo que no sean necesarios pero primero deben resolver lo importante lo importante que es tener una mejor calidad de vida y esto pretendo por el simple hecho de tener agua para bañarnos luego vienen los demás realmente embebe hacer estas plazas costísimas por qué no utilizar el agua prácticamente inagotable del mar que lo tenemos al frente a través de una planta desalinizadora al igual que lo hacen otros países es impresionante de verdad todo este problema que tenemos conozco tengo amigos que son docentes de la gobernación del estado Vargas y dentro de las aulas de clase llega el olor pétido de los baños porque ni siquiera son eficientes en llevar un cisterna a todos estos planteles para poder surtir de agua lo más básico Chubo es de verdad impresionante lo que estamos viviendo es una calamidad más nosotros los varguenses tenemos no solamente el problema de la escasez de los alimentos las medicinas también el problema de la inseguridad y también tenemos el problema de lo que es el suministro de agua estamos ahora viviendo una mala calidad de vida Chubo bueno realmente eso era lo que te quería decir gracias por permitirme estar en tu programa para hacer esta denuncia pública gracias a ti Harry eres Harry Ford desde Maiketía estado Vargas 37 días sin agua duro suena duro ahora imagínense ustedes a un grupo familiar donde haya niños pequeños imagínense ustedes a un grupo familiar donde haya ancianos de cuidado o sea el tema no es el número 37 días sin agua el tema es como eso impacta en la vida concreta de gente de carne y hueso 37 días sin agua seguidos allá en el estado Vargas con las temperaturas del estado Vargas por el amor de Dios y después después se pregunta García Carneiro que por qué perdieron en Vargas por él mira porque este pueblo se hartó ¿me entiendes? se hartó tras 17 años después del deslave después de la millonada y millonada y millonada que hay se invertido incluyendo millonada que vino de la ayuda internacional Vargas está así no les da pena no les da vergüenza y el señor este bueno afaltando lo que no necesita ser afaltado construyendo plazas este estrambóticas en vez de atender las necesidades puntuales del pueblo de su estado y bueno dando los espectáculos que dio en el yate aquel cuando quedó a la deriva en más de un sentido vergüenza rabia indignación todo eso hay que revocarlo vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos con muchísimo más de la fuerza la fuerza es la unión les estamos presentando unidad la fuerza es la unión solo por RCR 750 AM cuando hay elecciones uno se cansa de ver a cualquier funcionario público haciendo campaña política descaradamente además de donde salen esos reales él tiene razón necesitamos una reforma electoral que sea firme en la prohibición del uso de recursos públicos en campaña electoral y la inauguración de obras públicas para beneficio de un candidato normas justas para que en cualquier elección tú elijas con todas las de la ley con una reforma electoral quien gana eres tú proyecto integridad electoral Venezuela UCAP si te gusta una buena y jugosa carne en la parrilla date el gustazo en los pilones pero también tienen cerdo pollo y pescado a la brasa en el término que a ti te gusta ah y ponles el toque de locura con el suero picante de Lara en las Mercedes frente al tolón te queda restaurar los pilones auténtico sabor criollo conmemora con la alcaldía metropolitana de caracas el cuatrocientos cuarenta y nueve aniversario de la ciudad integrando realidades juntos en este dos mil dieciséis trabajemos para lograr una ciudad con espacios más amables transitables y de accesibilidad para todos por una caracas tolerante y más incluyente la alcaldía metropolitana sigue dando la cara por la ciudad integrando realidades caracas cuatro cuatro nueve constancia dedicación y servicio son parte de nuestras premisas en central maderense por más de sesenta y seis años hemos ofrecido lo mejor del campo en verduras y frutas frescas a los venezolanos somos sinónimo de compromiso y bienestar central maderense viva mejor por menos antes de empezar el día entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en titulares de la mañana de lunes a viernes a las seis y treinta de la mañana acompáñelo y empiece su día bien informado titulares de la mañana con Pedro García Otero solo por RCR 750 AM porque lo bueno une fuerza Venezuela porque la fuerza es la unión Chubo Torrialba está al aire unidad la fuerza es la unión solo por RCR 750 AM regresamos a la fuerza es la unión con el tiempo justo para pedirles que hagan la siguiente operación imagínense ustedes que los contenidos de este programa son las piezas de un rompecabezas yo les pido que las armemos que agarremos todo lo que nos dijo Ivón Muñoz de lo que está pasando en el hospital Vargas que agarremos todo lo que nos dijo Harry Ford de lo que está pasando en Vargas con el tema del agua que agarremos todo lo que nos dijo ayer por ejemplo Marlene Sifontes con el tema del zoológico de Caricuado del robo y el asesinato del caballo y otros animales este en este país donde repito antes según según los mentirosos de este gobierno antes aquí los pobres que comíamos perrarina cosa que es mentira es mentira porque repito siempre la perrarina fue más cara que un kilo de arroz pero resulta que ahora se están robando se están matando se están comiendo a los animales de los zoológicos y de eso no dicen nada ¿me entiendes? este agarren esas piezas de rompecabezas y únanlas con las piezas que nos da Vicente Díaz acerca de cómo construir y cómo llegar efectivamente a una forma de solución pacífica democrática electoral constitucional a este drama agarren todas esas piezas sin embargo todavía nos falta una pieza en el rompecabezas una pieza que nos dé entender que nos muestre con claridad la profunda injusticia el terrible cinismo la absoluta desvergüenza de quienes hoy están en el poder ah esa pieza se llama los narcosobrinos yo les pido yo les ruego que agarren todo lo que ha salido sobre las confesiones de los sobrinos de Cilia y de Nicolás acerca de cómo ellos han estado presuntamente incursos en el tema este del narcotráfico de cómo ellos presuntamente o al menos uno de ellos había hecho ganancias de 10 mil millones de dólares en el negocio petrolero del tren de vida pues de los recursos de la forma en que esos sujetos vivían su revolución y comparen eso comparen ese tren de vida con lo que nos dijo Harry Ford de cómo se sobrevive en Vargas con lo que nos dijo Ivo Muñoz de cómo sobreviven los pacientes en el hospital Vargas acá en Caracas de lo que nos dijo aquella maestra de los valles del Tuy de cómo el AMPA toma su vecindario y atraca su escuela agarren eso agarren ese trompo en la uña e integren el rompecabezas y una vez que vean el panorama completo una vez que vean el rompecabezas armado digan caramba esto hay que cambiarlo señores esto hay que cambiarlo y hay que cambiarlo ya hoy las cuatro rectoras pesubistas del consejo nacional electoral tienen que tomar una decisión tienen que decidir si ellas van a hacer su trabajo que es promover la construcción de soluciones pacíficas al drama venezolano o si ellas están a favor de la violencia porque eso hay que decirlo claro quien obstruye la vía pacífica está promoviendo la violencia entonces esa es la situación que hoy se va a verificar repito y mañana mañana va a haber la respuesta clara y contundente del pueblo venezolano y va a ser una respuesta en paz porque quienes promueven la violencia son ellos nosotros nosotros los venezolanos los que nos duele este país los que no queremos que venezuela se incendie porque por el contrario quienes están incendiando a venezuela con su corrupción y con su ineficiencia son los gobernantes nosotros los venezolanos los ciudadanos y a pie los que estamos decididos a imponerle la paz a los violentos a derrotar electoralmente a los incapaces a sacar del poder a los corruptos nosotros vamos entonces a desarrollar toda nuestra estrategia de movilización masiva y pacífica hasta lograr exactamente lo que nos corresponde la posibilidad de que el pueblo se exprese para que de esta crisis salgamos repito con la palabra del soberano es que no se acuerdan ustedes señores del gobierno no se acuerdan hace apenas poco tiempo andaba por ahí el jefe de ustedes diciendo el soberano la fuente de toda legitimidad es la voz del soberano bueno eso es lo que queremos que se exprese ¿me entiendes? la voz del soberano trabajamos para ustedes en la dirección general de las emisoras y menestares en la gerencia de información y opinión Javier Pérez de Díaz en la gerencia de producción Claudia Camperos en el control en la producción de este espacio estuvo Zayda Muñoz y al frente de los controles estuvo Ignacio Muñoz habló para ustedes este es su amigo comunicador popular activista social secretario ejecutivo de la mesa de la unidad democrática Jesús Chubo Torrealba ahora más que nunca fuerza Venezuela porque la fuerza la fuerza es la unión la fuerza es la unión la fuerza es la unión te digo venga toda Venezuela a organizarse la fuerza es la unión la fuerza es la unión y a ponerse un anillo de arena dale por Venezuela activa en la unión está la fuerza por eso te digo que la fuerza es la unión todo el este de Caracas está fabricando su cocina empotrada en Cocibella por mejor precio mejor atención cumplimiento en todas sus exigencias 0 4 14 2 8 4 5 8 9 5 y 4 5 1 6 1 0 9 Cocibella de Sueño Ciudadanos conoce tus derechos tener acceso a una alimentación adecuada es un derecho humano universal en la mayoría de los países el estado está obligado constitucionalmente a garantizar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos haz valer tus derechos les habló Rafael del Rosario concejal de Chacao les informo que en MH Wheel Center Service realizamos soldaduras en metales no ferrosos como acero inoxidable aluminio, calamina y magnesio infórmate a través del 0 212 632 7801 MH Wheel Center Service con nosotros seguro